Un café muy negro necesito esta mañana Tuve un sueño bueno en una noche muy mala Y ahora que estoy despierto y empieza un día más Yo solo te pido un poco de amor y paz Los recuerdos pican como una herida de bala Y aunque pase el tiempo parece que nunca pasa No siempre está tan firme el suelo donde pisas No siempre tienes un poco de amor y paz Cuando la tarde se va y la noche viene Y te das cuenta que todo es un sueño Que en este mundo nada tiene dueño Mejor que busques calor Solo un poco de paz y amor Soy un montón de huesos tirados en una cama Con el sol que brilla y el teléfono que llama A veces es un infierno, el cielo de los demás Yo solo te pido un poco de amor y paz Cuando la tarde se va y la noche viene Y te das cuenta que la oscuridad es prima hermana de la soledad Mejor que busques calor, solo un poco de paz y amor Cuando todo el mundo se vuelve carne picada Y todos los caminos te llevan hacia la nada Mejor que busques un sueño y soñar con quien estás Mejor que busques un poco de amor y paz Un café muy negro necesito esta mañana Volaba en mis sueños pero caí en picada Y ahora que estoy despierto y empieza un día más Yo solo te pido un poco de amor y paz Amor y paz Solo un poco de amor y paz Amor y paz Amor y paz Amor y paz Amor y paz